... Poniendo bajo el manto, bajo la mirada del amor hermoso, no solo las vidas de los que estamos aquí, sino de los que no han podido venir, de esas mujeres que están en casa, enfermas o que por algún motivo no han podido acudir y que lo desean y así lo han expresado, que yo bien lo sé. Y también pensando en aquellas que esperamos que cerca de la Virgen María desde el cielo estén y también pues a los que no conocen el amor hermoso de nuestra madre, todos los de Pozuelos, rezamos juntos por ellos y por nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros. La Virgen María, Madre de Dios, roga por nosotros. La Virgen María, Madre de Dios, roga por nosotros. La Virgen María, Madre de Dios, roga por nosotros.